¡Vamos! 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 Último 5 minutos. ¡Vamos! ¡Ay, madre! ¡Vamos! 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 Aquí está calo. Ahora tienes que ir para atrás. Vamos a jugar. Ya no puede volver... No, Roberto se va a jugar el Ven re! ¡Vamos, ven! ¡Vamos! ¡Vama Rojo! Vala pinte ! ¡Vamos Red! Me apreta, coño, hostia, joder, si te apreta la bola de cojones. Un par, empate. ¿Cómo los jugadores se ven el tanteo, mucho? 31 iguales, creo. ¿Cómo los jugadores se ven el tanteo? 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 ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! Final del partido... ¡Nigue! Se la está poniendo allí, como le salta, ¿cómo le salta allí? Con el salto... ¿Entonces que gana el punto o gana el partido, no? Pues casi, porque... Porque... Y si llega el tiempo... Esta bola es la vida. Esta bola es la vida. Esta bola es la vida. Esta bola es la vida, Alberto. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora los volanteros se la tienen que jugar más que la toquen. No, bueno, están a 1. ¿A 1? Sí. ¿No están a 30-31? No, puede ser a 1. 31-30. Puede ser otro punto largo. Por ti, pero si... Si la alcalá se la juegue tiene que ir a un fútbol, ah, no, y gana. Eso sí, hombre, eso sí. O hacer un punto largo y empate... ¡Tiempo! ¡Tiempo cumplido! ¡Gracias!